hola hola buenos días a todos en este momento estamos acá haciendo un video en 4 grados norte 4 grados norte de la ciudad de Guatemala a lo que has hecho llevando este video de 4 grados norte es un video en el cual pues en su momento lo podrán ver se mueve mucho porque vamos en movimiento con el carro 4 grados norte de la ciudad de Guatemala lo que has hecho llevando este video en donde en su momento usted dará dará su momento de tiempo para poder ver este video en la ciudad de Guatemala 4 grados norte comparta, denle like, suscríbase a Locatracho a Locatracho llevando este video es un video que hemos dicho el lugar donde se encuentra Locatracho es un video seguro 4 grados norte suscríbase a Locatracho estamos en una constructora una constructora aquí en 4 grados norte tremendos desplazamientos comparta, denle like, suscríbase a Locatracho a Locatracho llevando este video 4 grados norte 4 grados norte están construyendo no se quieran hacer pero se mira grande la obra a lo que has hecho llevando este video un video 4 grados norte estamos acá ya viendo este video haciendo este video acá en 4 grados norte desde la ciudad de Guatemala a Locatracho presente comparta, denle like, suscríbase a Locatracho a Locatracho a Locatracho a Locatracho a Locatracho les lleva este video 4 grados norte a Locatracho 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 aquí saliendo ya la 7ª avenida de la zona 4 puede estar en puede estar aquí en 4 grados norte llevando a este video en donde la locatracho se encuentra hoy y está llevando a cabo este nuevo video suscríbase a locatracho comparta y dele like esta ya es parte de la 7ª avenida hay que esperar el semáforo para poder pasar estamos acabando en una buena encrucijada este es el un poco público está en metro parada con falta de ley y suscríbase a locatracho a locatracho llevando a este nuevo video donde estuvimos en 4 grados norte este es el video de la 7ª avenida y salimos de 4 grados norte suscríbase a locatracho compártanle like y recuerden que sobre todas las cosas nunca se olvide de Dios